Pues es que, no son rondas wey, no se ven ni puta madre wey, esta cabrón, te aturas por doquier wey, Dylan es un pendejo wey, Plaster está retrasado ¿Dónde podría estar? A ver señores, los que están en el chat de Twitch, den teorías locas Ah, sí, lo encontré, lo encontré, lo encontré, lo encontré Ahí está acá, ahí está acá, ahí está acá, al fin wey A tu tutorial wey, a tu tutorial, origen, cuatro mil visitas Find the code Ahí está, press F, you found the code, ok Find the code, ok, a ver Dylan, ¿dónde estás? Espera, te voy a, espera, que des la vuelta wey Ah, ok, ahora vamos a ver, que wea, tenés que hacer Access the build, ok, ya entramos a abrir Find the device to load the internet, need a device to load the intel Ok, ahora, ¿dónde vean? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya lo puse aquí Ah, ¿dónde está? ¿Ahora qué va a hacer por tiempo, wey? Ok, ¿Dónde está? Ok, sí, diga, 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 diga. Dime cuánto va, pendejo Cero por ciento Pero esta wea, que no más diga ya Venga, no seas pendejo A la verga, tienen hasta Windows 8 Vienen acá Este pendejo Es el ciber de ricos, wey, no mames Oye, sí tienen Windows 8, wey Te lo dije, wey ¿Ese era el mapa de ricos? No No, el ciber de ricos, wey Este es el ciber de ricos Hola, wey, Gamerson, acá en el G ¿Dónde está, wey? Aquí no dice Gamerson ¡Uno, verga! Ay, pero pues si es el mapa De, 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 de De dar Si matamos a un zombie puede que se cargue ¿Ok? Mata a un zombie A ver, pues tráiganme un zombie, wey No mames, ¿cuánto lleva? A ver, acércalo, acércalo Es que no sé dónde le picas para verlo, wey No, pues nada, se persiguió a 0% A ver, trae un zombie No mames, no puedo traer uno, wey Voy, 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 voy Venga, se la verga Espérate, placer, no lo mates Ay, eres un... A la verga, placer Ay, Dios Al TP4, placer, por favor, wey Debe un putazo ese niño por imbécil, wey Dispara a través de la pared, wey Ay, sí Puta, ahora tienes FMG A ver, traelos todos, traelos todos, wey Aperta, echa el insta kill Traelos todos Con, todos, con... Ahí va, ahí va Ahí viene, 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 morra Espérate que entre, espérate que entre Otro pico Salve a vilán, wey Al lado, wey, venga Ay, neta, si tenemos que matar adentro, que no mada Pues no sé, wey Se está cargando Pícale F, pícale F todos Pícale F, pícale F Están muy chingados Te digo que qué pedido, wey A ver si no lo tienes que disparar con un arma mejorada, wey Ahí está, ahí está el 10%, wey ¿Qué hicieron matar zombies? Pues no sé, wey No, sí, lo hacía Ay, puta madre Están aquí adentro A ver, señores Los que se acuerdan ¿En qué minuto Salió que ya Se te pasó un diamante Se te pasó un diamante Ay, la verga ¿En qué minuto se me pasó un diamante? Ay, la verga Ok Sí Toma, men, ayúdenme, 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 perro No tengo, no tengo munición No tengo munición No tengo munición Ayúdenme, wey No tengo munición No tengo munición No tengo munición No tengo munición ¡Muantara, mojo! Le voy a dar un chupito al que hizo eso, wey Yo, wey, dale, dale Ya te tardaste, morro Buenas, buenas, buenas Dispara, dispara, dispara Claa, claa, claa Compré el M60, morro Disparen todos, cabrón No me macho Quédate, pendejo Lo he salvado, está agradecido Jodete, cara podrida Putos zombies Otro al montón Joder, Nicolai Nicolai, Nico Vamos, nene Cúbrame, cúbrame dos segundos Cúbrame dos segundos Uno, dos, ya, 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 ya No lo cobran Ah, estás pendejo Ricoserote, dos ricoserote Debe decir pendejadas, estúpido A ver, hazle bodyblock, hazle bodyblock, wey Ver acá, placer Vamos, hazle bodyblock, wey Va, 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 va No mames Casi te encierran en la entrada, pendejo Casi se encierra el solo, wey Quieren, quieren cerrar, se encierran Quieren cerrar el, pero, wey De huevo Es que pedo Eso es todo, nene A la verga No puedes ir A ver, yo recuerdo que hace un rato Habían pasado 13 minutos Ok, 13 minutos Y salió el letrero de 10% Ahorita estaba en 15 Vamos a aguantar dos minutos y matar, wey Dos minutos y matar, wey Puta madre, pero Puta madre, me encerraron Puta madre, me encerraron Ok, Dylan, 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 empieza tu chamba Dale vueltas, dale vueltas No, yo ya estoy, yo ya estoy aquí Yo ya tengo aquí mi bola No, pero, pero es que mejor que Dylan los tenga, wey Porque alguien me reviva Oigan, y si alguien me revive Culos, ya se fueron todos a la verga Cúreme, cúreme, Dylan A puta madre Ay, pinche plaster, imbécil Tenían que ser Ya, vale, 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 vale Vale, 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 vale Mamá, mamá Ah, la verga Neta se les va a morir Ya, ya, frío, frío, frío No, 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 no Aprooche el book, aprooche el book Aprooche el book, chaval Ay, mira, el respawn en 10 minutos En 10 segundos Dime, wey, que lo sufro Ah, sí, eso te iba a decir, wey A ver, el respawn está muy, muy cagado Ok, 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 bueno Ya me voy a estar No maten, yo aquí tengo mi bolita Ok, ya tengo painkiller No, mames, que pide Dylan es un pendejo, wey A ver, espérense, déjense esas pendejadas, nenes Ay, wey Ay, wey, se me olvida que es hora de atuar No, mames, no, mames, no, mames, wey Casi me estiman Me estiman igual a mí con el puto cabón A ver, vamos a comprarme speedcola Porque esta madre recarga en putos 3 años A ver, tú, pichos, man, que la puma La pregunta es, ¿y por qué no tenías speedcola, chaval? Yo gané la pelota, yo gané la pelota Yo me he empezado a comprar Dale, dale, yo estoy matando para que se queden contigo, wey Chivón, chivón, chivón Yo también lo estoy matando, wey Pero estás matando mi bola, pinche imbécil No, wey Ok, recuerden, al 17 Debe de salir ahí que ya llegamos al 30% 17 y algo No mames, no mames, no mames, no mames Ya va, libre Espérate, espérate, pendejo Ahorita buscamos cómo revivirte Que valga verga, plaster, ¿no? Ah, bueno, es que revo contigo No mames, pero yo no tengo ni... Ahí está 17 Sí, wey, a huevo Nada más hay que aguantar todo ese tiempo No mames, wey Wey, wey, wey Yo no tengo jugar, wey No tengo nada, no tengo vida, wey Wey, 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 wey Me he salvado, me he salvado, wey Me he salvado, estamos agradecidos Final train, final train Aquí adentro, final train Petó, petó, petó El revo se la peló Verga, cabrón Está horrible el respawn Wey, sácate a la verga, wey Sácate a la verga, wey ¿Es en serio? ¿Y ahora quién se cayó, wey? No, cabrón Me desesperé, me desesperé Perdón, maté unos, maté unos, maté unos Me desesperé No, 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 me desesperé Ahorita voy por él Yo maté otros, yo maté otros Voy por este pendejo, wey De pendejo no lo bajo A la verga, morro Que vedo, no puedo salir No sé de qué se quejan, wey Si hay pinche respawn de 10 segundos Vale, pero De que perdieron sus armas Y le aparecen 20 minutos, wey De hecho, ¿por qué no nos dejan morir Y ya la chingada? Porque a un compañero nunca lo dejan morir Oh, nene Sí podemos, wey Este mapa es la cosa más cagada del puto mundo, wey Solamente que Dark Tu mapa fue la mamada más mamadora del puto mundo, wey Con su puta nieve, wey Sí, wey La cagaste con la nieve, wey ¡Hazte de la pata, pinche imbécil! Te voy a rajar la madre cuando te... Eh, pues necesito comprarme la esticolita, wey ¡Me vale, mierda, wey! No mames No vamos a hacer nada, wey Entiéndelo Recarguen Buena, buena Buena, buena, nene ¿Por qué me compré una pinche pistolita, cabrón? ¿Dónde hay un... Hay una mamada para comprar buena, wey? Que tiro granadas No fui yo Fue placer No es... Yo no sé cómo tirar granadas No, chingas Cabrón, wey Y tiene PC Master Race Y juega con control Pero solo... Solo como... Solo sin cuba con control Deja, wey Chingada madre A ver, oigan, pendejo Necesito un arma, necesito un arma apacapunchada ¿Cómo mierda la hacemos? Eh, pues Solo damos vueltas, ¿no? Y ya A huevo, wey Me han matado mientras tomaba juger, wey A huevo A ver, miren, miren, miren Yo digo que... Mira usted Mira usted que me van a tirar Mira usted que me van a tirar Uy, uy, uy Ahí voy por él, voy por él No vayan por mí No vayan por mí Te quité unos zombies, ¿eh? O sea, unos No digo que todos Pendejos Yo estoy viendo el tiempo Mío, mío Ay, chingas ¿Por qué siempre respawno con 20.000 billones? Sí, sí All 5 subflood ¿Y ahora qué? Ok Escape No es el escape No es el escape No mames No voy a poder escapar Yo estoy tirado A huevo No mames ¿Cuánto? Ah, 22.000, 22.000, wey 22.000 Ah, ¿ves? Les decía que yo era el money whore Siempre, cabrón Eso es Eso lo revo mate, wey, ¿no? Pues es que es culpa De que también No tiene casa, wey Porque está muere y muere, wey Si está muere y muere Aunque los estemos juntando Valen verga los puntos, wey Pues vamos a campear, wey ¿Qué nos hacíamos? A ver, alguien que me riva Yo los junto, wey Pero dejen de matarlos Para que yo pueda hacer la bola Bien, cabrón También ustedes se la maman Mames, díselo a revo, wey Y ven, ahorita te va a llevar unos, cabrón Ah, tenías que volver a caerte, wey ¿Qué le entienden? Que cada vez que se caen Es un punto menos, wey Milagro O sea, wey, no mames, literal Pues hay que cambiar Yo nada más he comprado una, unas dos, cuatro, cuatro, tres Yo tengo que ir de, 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 pinche multiplayer, wey Vienen, ya te doy una de mil Que salió casi lo que fue Salió doble, 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 doble Doble, doble Doble, doble Machamos ¿Dónde, dónde? Rebo ¿Qué pasa, amigo? Ustedes, neta No sean mamones, ustedes solo maten los que realmente les están llegando Ya no maten otros He, he, he Es, intento Ay, Dios Cristo Dios, padre de mi vida, wey Rebo ¿Qué, qué, qué, qué? Vamos a ver la judithex Va, 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 va Perdí, perdí Y de repente dé que hace poquito subió, cuesta más Ah, sí, lo dijo Wichel en su video Lo dijo Wichel, sí, sí, sí Yo lo vi Yo lo vi Cabum, 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 cabum No, no A la verga, wey, contigo Revivelo, revivelo ¿Por qué no me quiten tanto, wey? No mames, me quitaron dos mil, cabrón Ay, pinche Willyrex Ya dejen de caerse puñetas No mames, no me quitaron dos mil, cabrum, cabrum blocks, cabrum, cabrón No mames weowan Te Tunc